Ha coincidido que en el día de hoy se ha hecho público por Moncloa el nombramiento de Carolina Darias como ministra de nada más y nada menos política territorial a la que se añade función pública. Y ciertamente cuando el martes, en calidad de presidente del Gobierno de Canarias, estaba junto al resto de las fuerzas políticas en el hemiciclo asistiendo a la investidura, no sabía con certeza que 48 horas después, el jueves a las 8 menos 10 de la mañana, me llamaba Pedro Sánchez, presidente ya, para tener una conversación y decirme que quería contar con Carolina Darias como ministra en el Gobierno de España. Le dije con claridad que era un reconocimiento al trabajo que se estaba haciendo en Canarias, a Carolina Darias por su trayectoria. Sinceramente también perdemos una puntal del Gobierno de Canarias, gano a una puntal el Gobierno de España. Y es como cuando eras chico y estabas en un equipo y sabías que tenías un buen jugador de fútbol, que valen cualquier deporte o disciplina de la vida, pero que cuando esa persona es seleccionada solamente puedes darle las felicidades. Por tanto, Carolina, vas a hacer un gran trabajo, tienes un reto por delante, te vamos a ayudar desde Canarias en todo lo que precise, institucional, orgánica y políticamente, compañera. Tendrás a toda Canarias a tu lado en los momentos difíciles, en los momentos buenos te daremos como el de hoy, el abrazo que te mereces, el beso y la felicitación. Y estoy convencido, como le terminé diciendo a Pedro Sánchez, que hacía una apuesta segura. Han sido seis meses magníficos en el Gobierno de Canarias. Tu lealtad, tu buen hacer está ahí, quedará para siempre en la historia. Y termino pidiendo disculpas a mis compañeros del Gobierno, a Alicia, a Julio, a Tere, a María José, a Balbuena, a Chano Franqui, a Román, a Yaisa, porque Pedro Sánchez me pidió y le pidió a Carolina que teníamos que mantener esto en discreción. Fue el jueves en el Consejo de Gobierno cuando ella recibió la noticia y al final se ha cumplido con aquello que se nos pidió. Por tanto, también disculpa al resto de los miembros de la Ejecutiva, que me han dicho hoy fuera cómo te has callado, cómo es posible, Carolina igual, pero hay ocasiones donde tenemos que cumplir con esa discreción y hoy es un día histórico. Carolina no solamente es la tercera ministra socialista del Gobierno de España, es la primera mujer ministra de Canarias, la primera mujer ministra de Canarias. Por tanto, hay que agradecer también a un gobierno que va mucho más allá de cumplir con las paridades y con las leyes, el que confíe y apueste por mujeres para llevar adelante tareas complicadas en un momento, como digo, especialmente histórico, como es caminar hacia la cohesión social, la emergencia climática y la cohesión territorial de este país. Y ese mensaje también lo lanzo a la opinión pública. Canarias, en este caso a través de Carolina de Aries, tendrá muchísimo que decir para esa cohesión territorial de nuestro país, para poner sobre la mesa diálogo ante los problemas, para entender que los conflictos debemos superarlos a través del entendimiento. Carolina tiene una larga trayectoria de búsqueda de consenso. Ha sabido lidiar con quienes estaban en los gobiernos y también con quienes estaban en la oposición. Ha tenido que enfrentarse, año, en los que fue delegada del Gobierno, a situaciones como, por ejemplo, la inmigración que nos azotaba con rigurosidad y profesionalidad. Y por tanto sé que ha hecho una buena elección para una ardua tarea específica. Así que estamos, y termino aquí, contentos. Las vamos a hallar de menos, lógicamente. Pero Canarias y el Partido Socialista de Canarias tienen una voz y un voto en el Consejo de Ministros. Y como está también Juan Fernando aquí, es uno de los tres, falta Jerónimo, le decía antes a los medios que no cabe ponerlo con Photoshop. Es para el Partido Socialista de Canarias también un honor el que el Partido Socialista de Canarias cuente con nuestros militantes. Los tenemos y buenos y buenas. Y este es un ejemplo más. No estaba preparado, como decía, y hoy tocaba y toca dar gestión. La gestión del Partido Socialista de Canarias después del último comité celebrado en el que se aprobó diciembre del año pasado la gestión celebrada o desarrollada por la Ejecutiva Regional. Y yo llevo unas cuantas memorias de gestión en la política local, insular y regional, y creo que en esta es en la que más he tenido que ir a la anterior memoria de gestión. Se lo he trasladado a ustedes, porque es que hace un año, y no porque tuviésemos una bola de cristal que nos definía el futuro, hacíamos algunas aseveraciones que se terminaron por cumplir. Decíamos hace un año que nos teníamos que aprestar, así acababa la memoria de gestión, para que el Partido Socialista de Canarias estuviese en la mayoría de las instituciones de Canarias. Decíamos entonces que el cambio político en Canarias se iba a producir, que teníamos por delante una oportunidad histórica, que íbamos a tener que estar a la altura de las circunstancias y que una de las claves del éxito que estaba convencido íbamos a lograr en las elecciones siguientes estaba en la fortificación y en la unión de este partido. Para eso hace falta, fundamentalmente, generosidad, no del que tiene la máxima responsabilidad orgánica, sino del resto de los compañeros. La empatía de colocarse en el lugar que tiene el secretario general para, en muchas ocasiones, ceder a pretensiones absolutamente legítimas, pero que tienes que aparcar por el bien de la organización. Y en estos momentos, en donde otras formaciones políticas son las que se debaten internamente sobre sus cuitas. Y en el pasado nos señalaban a nosotros, por decir que éramos el partido del enfrentamiento interno, de la discrepancia pública, de los problemas entre compañeros y compañeras, les decimos con rotundidad que Canarias, las instituciones de Canarias, los cabildos de Canarias, están en manos de representantes socialistas que tienen en el PSOE, en sus compañeros, aliados en la acción de gobierno. Críticos en los momentos que sea preciso, constructores, justamente, del bienestar social de los ciudadanos a quienes representan y defendemos, y que aquello que decíamos hace un año y se ha terminado por cumplir, hará que nosotros no defraudemos a quienes hoy representamos en ninguno de los lugares. Conseguir históricamente que municipios como Santa Cruz, en la isla de Tenerife, Puerto del Rosario, en Fuerteventura, cabildos que parecían fuertes, inexpugnables, espacios absolutamente imposibles de conquistar, por otra fuerza que no fuera la de siempre, señores, eso pasó a la historia. Y una vez que pasó a la historia, ahora tenemos que escribir la historia del futuro. Y es responder a esa gestión. Tenemos 404 concejales, si no nos equivocamos en los números, 404 concejales. Lo que significa que el Partido Socialista de Canarias es la principal fuerza en la corporación más cercana que son los ayuntamientos. Tenemos una presidenta de la Federación Canaria de Municipios que también es mujer, la primera, en presidir ese órgano fundamental del municipalismo canario y que simboliza también esa preponderancia institucional conseguido con el apoyo ciudadano en las administraciones donde el Partido Socialista es primera fuerza. Y además gobernamos, como decía, la mayoría de los cabildos y la mayoría de las instituciones públicas de Canarias. Y también, por supuesto, en el gobierno de Canarias. Y a partir del martes de esta semana pasada, el gobierno de España. Se puede aspirar a más. Siempre se puede aspirar a más. Lo importante ahora es lo que tenemos que gestionar. Y creo, sinceramente, que se están haciendo las cosas bien. Cuando el pasado martes asistimos con alivio a la votación, que por cierto, hoy quiero públicamente que este Comité Regional del PSOE de Canarias reconozca la valentía, el aguante y el sufrimiento de los compañeros diputados socialistas. De los compañeros diputados socialistas. De Héctor Gómez, de Tamara Raya, de Elena Máñez, de Luca André, de Iaona González, que han sufrido amenazas para que no votaran lo que en conciencia y como parte de una organización querían realmente votar. Hemos asistido al matonismo más espeluznante y repugnante. Hemos asistido a un mecanismo supuestamente democrático de subirse a la tribuna algunos a pedir que incumpliéramos con aquello para lo que estamos nosotros aquí. Y es defender el bienestar de la gente a través de una organización política que es el Partido Socialista Obrero Español. Y por tanto, porque sé que lo han pasado mal, no se los dicen a ustedes cómo se sufre incluso internamente y en la familia el que pueda recibir amenazas en las redes sociales, en otros mecanismos por cumplir con aquello que realmente crees que debes hacer. Decirle a estos cinco magníficos compañeros y compañeras que también formarán parte de la historia porque ellos consiguieron con su voto, absolutamente todos y absolutamente imprescindibles, que hoy tengamos un gobierno de progreso para nuestro país, para nuestra tierra, para cambiar las cosas de la gente que nos está pasando mal, para priorizar precisamente las familias con más necesidades, más vulnerables, para cambiar las pensiones a mejor, para que haya más empleo, para que se... Y ese es uno de los grandes peligros que tiene la actual decisión democrática del Parlamento para que la desigualdad en la riqueza al menos se palíe. Que los que tienen mucho no sean cada vez más siendo menos en el conjunto de este país y los que tienen poco por lo menos tengan más esperanza y que tengan un gobierno central, un gobierno regional, gobiernos autonómicos, gobiernos insulares y locales, que piensen más en ellos que no en los que tienen ese poder económico mediático y de influencia en las instituciones. Creo que el martes, sinceramente, se produce un gesto de valentía. Es verdad que no lo vamos a tener fácil, no lo vas a tener fácil, Carolina, no lo tendremos fácil tampoco en ninguna institución, pero que nos sirva el que no lo vamos a tener fácil para sacar lo mejor de nosotros. Para cubrirnos de la coraza que precisa cualquier representante público en saber de los sacrificios que tiene que hacer para defender aquello para lo que es elegido. Que somos unos privilegiados realmente, porque muchos de los que sufren ahí con su voto han conseguido que estemos nosotros en las instituciones, nos piden de nosotros también lo mejor y eso lleva consigo también sacrificios personales y momentos duros. Que esto está hecho, este momento histórico que estamos viviendo para grandes mujeres y grandes hombres. En la toma de decisiones valientes, como lo está también sufriendo nuestro presidente del gobierno de España. Seguramente algunos habrían renunciado, abandonado, se habrían rendido, pero eso jamás lo hará el Partido Socialista del Gobierno Español. Y esto va a servir para fortalecernos, para seguir haciendo historia, para crecer. Es verdad, y entro en un segundo punto, que, como dije, todos los votos eran imprescindibles. Y cuando hablamos de todos los votos, hablo de todos los representantes en el Parlamento de España. Y había dos votos claves que podían serlo, que eran los votos de los nacionalistas canarios. Se estableció una negociación que ya he explicado en la dirección del partido y también creo que es procedente se haga en este comité. Porque actuamos siempre con transparencia. El Partido Socialista de Canarias siempre tuvo conocimiento de los encuentros que se tenían y de los documentos que se intercambiaban. Porque somos Partido Socialista de Obrero Español también. Y, por tanto, ante la firma que se consigue entre dos partidos políticos que son Nueva Canarias y el Partido Socialista de Obrero Español está también en esa rúbrica el trabajo que hicimos nosotros para conseguir el acuerdo entre las dos formaciones políticas. Tengo que lamentar que no se sumara la otra fuerza política nacionalista porque, sinceramente, creo, de manera objetiva y no por ser socialista que es un magnífico documento que se ha podido rubricar. De 50 compromisos. El que tiene mayor número de compromisos de todos los acuerdos que se tomaron entre el Partido Socialista y cualquier formación política que terminó apoyando la investidura de Pedro Sánchez. Porque, y está aquí Chano Frankis, que en una reunión que tuvimos con Ábalo cerramos un acuerdo histórico, aquellos que me dicen, aquellos que nos critican, fundamentalmente, el Partido Nacionalista que no apoyó la investidura, que no lo iba a hacer, que iba a ir a la extensión, hablo de coalición canaria, y terminó su diputada votando o no, argumentan que lo único que hay es el refi y el estatuto. Yo digo que, aunque solamente esté el refi y el estatuto, merece la pena votar. Sí, porque estamos con el presupuesto del 18 en el día de hoy y, por tanto, no hay plan de infraestructuras educativas. María José la va a tener en el año 2020. Y no aparecen, no aparecieron partidas como la lucha contra la pobreza, plan de infraestructuras turísticas y otras que están en el documento. Y este será el primer presupuesto que tendrá el refi, el estatuto de autonomía, que se aprobó a finales del 18 con muchísima lucha, consenso de décadas. Y solo por eso, solo para tener por fin un presupuesto que inyecta a las administraciones públicas canarias y a través de ellas a los ciudadanos en sus vidas diarias cientos de millones de euros entregas a cuenta que ya no se discuten, inyecciones que se hacen con generación de crédito, ya merecía la pena votar el sí. Miramos hacia atrás y vemos el conflicto político que se ha generado en esta tierra en el último año y medio hasta la llegada de nosotros al gobierno de Canarias. Quizás la cuestión más publicada de todas era el conflicto de las carreteras, el dinero que se nos retiraba, la sentencia aquella famosa y cómo el gobierno de España quitaba a los canarios, el gobierno socialista, el que firmó el convenio de carreteras actualmente vigente. Cientos de millones y resulta que en ese documento firmado entre el Partido Socialista y el gobierno español con la presencia del Partido Socialista Canario y Nueva Canarias hay un artículo en el mismo que dice que de los 500 millones de euros de obra no ejecutada se comprometen los firmantes a que se negocie en el actual convenio vigente, no en otro, en el actual, implementando las cantidades económicas para tener en la Consejería de Obras Públicas más fondos para invertir en generación de economía y de empleo. Y eso no está en el REF y eso no está en el Estatuto. Eso es una negociación política. Por lo tanto, hay que decir a quienes han votado o no, a quienes han dicho que era la extensión lo mejor, que le han retirado con su voto negativo, con su no apoyo, justamente a los canarios, más de 500 millones de euros solo en inversión en carreteras, en empleabilidad y en bajar las tasas de desigualdad en nuestra tierra. Y hay otros acuerdos importantes en ese documento. No fue sencillo, no lo fue en ningún caso para poder conseguir, no lo fue la última semana en la que la atención era lo que predominaba, conseguir los 167 votos, tener algún voto más que los noes. Y teníamos claro que se iba a complicar al final y siempre ¿por quién? Por quien claramente antepone su cuestión ideológica a su cuestión de defensa de Canarias. Y lo tenemos que decir también con rotundidad, porque se nos tiene que quitar, que no lo tenemos nosotros, pero muchas veces sí se lo cree la gente, el complejo de que el Partido Socialista de Canarias no defiende a Canarias como otras formaciones políticas nacionalistas. Digamos alto y claro que quien no ha defendido Canarias en esta ocasión porque ha votado o no a través de Anagrama es un partido nacionalista que ha antepuesto su idea de España que no tiene nada que ver con una solución política pacífica, negociada y de diálogo, sino que ha puesto por delante una idea de España que la tiene la derecha, la ultraderecha, la de la imposición. Se ha colocado al lado de quienes quieren eliminar el Estado de las autonomías. Un partido nacionalista ha votado junto a quien quiere quitar de nuestras leyes el Estado de autonomía y acabar con la autonomía canaria. Hay que decirle a la gente que está aquí afuera que quien ha defendido a Canarias ha sido el Partido Socialista de Canarias con rotundidad. Y aquellos que dicen pero es que va lógicamente también inducido porque les quieren siempre sembrar las dudas, pero es que realmente va a cumplir Pedro Sánchez del gobierno socialista. No solamente va a cumplir sino que ha cumplido. No solamente ha cumplido y va a cumplir sino que lo pone en un papel y lo rubrica con su firma nuestra vicisataria general. No solamente lo rubrica la vicisataria general sino que lo ha hecho, lo seguirá haciendo y lo hará, sino que además habrá una ministra canaria en ese consejo de ministros para cualquier duda que tenga cualquiera. Porque este sí que es un gobierno que responde a sus compromisos. Y también sin complejo digamos claramente que cuando se han retirado esos fondos de Canarias ha sido cuando siempre ha gobernado el Partido Popular. Siempre. Los socios ideológicos del nacionalismo conservador. A quienes también tiendo la mano como hace siempre el Partido Socialista o el gobierno español. La política después del voto mayoritario de los ciudadanos recae en su acción y gestión en los gobiernos. Pero un gobierno no podrá caminar si no hay una oposición responsable. Una oposición responsable es aquella que aspira también a gestionar los recursos públicos. A sustituir. Y que desde ahí desde la oposición defiende también el interés general. Y es capaz de sentarse a conseguir acuerdos de Estado. Y apelo a que nos hace falta Carolina eso en el gobierno de España. Una oposición responsable que baje el nivel de violencia verbal. que entienda claramente que en el 76 en el 77 en el 78 hubo hombres y mujeres de Estado en este país que separaron criterios partidarios por el bien del conjunto de los españoles y españolas canarios y canarias. Y aquí le digo también a esa formación política que hoy se debate en qué hace con quien incumple con su normativa interna sus estatutos y vota aquello que es distinto a lo que la organización decidió. Que sean responsables con Canarias en el lugar en el que están. Que echen una mano desde la oposición. Que recuerden que ha sido un partido de gestión durante muchísimos años. Que sí, que fue un acontecimiento histórico que regresara al PSOE y después de 26 años a la presidencia de Canarias. Pero que nosotros somos constructores de Canarias, de España y de los lugares donde tenemos gobierno como lo hemos sido cuando hemos estado en la oposición construyendo desde ahí. Y lanzo también el mensaje que no se podrá caminar para una reconstrucción de la política con mayúsculas si desde la oposición lo único que se pretende es el no por sistema. Es la destrucción del gobierno pertinente. Es quebrar la voluntad mayoritaria que han tenido los Canarios apostando 25 diputados por esta formación política. Consiguiendo gobierno con un aumento importante en todas las instituciones. Y apelo y también reclamo al partido que tiene hasta 20 diputados en el Parlamento de Canarias que después de ese debate interno se centre en que deben hallar una mano desde el lugar en el que se encuentran. Nosotros le tendremos eso. Lo hemos hecho en esta negociación hasta el último instante. Sabíamos que era complicado contar con su voto favorable y sin embargo hemos construido para que no quedaran fuera de la defensa del país y de la región que queremos construir. y junto a ello el lema de este comité. Si hemos llegado a las instituciones no es para subirnos a un coche oficial ni para ponernos corbatas más veces de las precisas ni para poder salir de la tele y que nos hagan una entrevista. Si hemos llegado a las instituciones es porque tenemos que cambiar nuestra tierra en lo que aquí se afirma en lo social en lo solidario y en lo sostenible. Cuando llegamos al gobierno de Canarias cuando algunos han llegado a algunos gobiernos en sus administraciones los vaticinios de los aboreros del pesimismo decían que esto iba a ser breve que pronto surgirían las discrepancias que habría mociones de censura aquí y allá y que los que estaban de siempre regresarían a su cortijo y volverían a tener aquello que injustamente perdieron porque la gente se equivocó votándonos mayoritariamente. pues en seis meses hemos respondido a complicaciones tremendas a incendios y apagones a quiebras de turoperadores turísticos a situaciones de desaceleración económica a problemas personales y está ya no ya incorporado con toda la fortaleza que también nos sacudió. que por cierto y disculpa ya no es que lo voy a ver el día que le pasa y ya me preguntó en ese día que al día siguiente si llevamos aquella cosa o no al consejo de gobierno que lo llevan en el tuétano la introducción que tenemos todos en nuestras venas en nuestra alma de que somos son políticos que vivimos de la defensa del interés general y justamente hemos llegado para esto no podemos perder el norte y el horizonte además de todo eso a lo que nos enfrentamos y veo Iñaki que fue parte hacedora fundamental este gobierno de las cuatro fuerzas progresistas saca un presupuesto para el año 2020 con dificultades como cualquier presupuesto como le ha tocado a los alcaldes que no tienen mayorías absolutas en muchos municipios y han sido capaces de conseguir apoyos externos y también de su gobierno para sacar adelante las cuentas del año 2020 pero cuentas que tienen que ser sociales solidarias y sostenibles y también lo tenemos que decir sin rubor nosotros nos enfrentamos a una cita electoral y es el momento de decirlo en la que pudimos hacer otra cosa el gobierno de Canarias pudo perfectamente decir a par con los presupuestos y los prórrogos y cuando llega el mes de enero después de las elecciones pues lo sacamos nosotros dijimos que había que sacarlo que si habíamos llegado a las instituciones es para cambiar las cosas y para cambiar las cosas había que aumentar la inversión en sanidad en educación en dependencia en derechos sociales en empleo y tenemos que responder porque los otros no lo hicieron a compromisos que si adquirieron ellos sin cobertura presupuestaria como la mejora de los trabajadores de la sanidad o de la educación públicas y lo tuvimos que hacer lo hicimos nosotros y en conciencia también porque estábamos absolutamente de acuerdo pero de manera responsable buscando los fondos económicos y diciéndole también a la sociedad canaria que había que tocar algunos impuestos yo entiendo sé comprendo que no son de agrado tocar ningún impuesto pero somos un partido progresista y hemos creado la sociedad a través de la colaboración de todos y no se es socialista si tú crees que el que más tiene no debe aportar más y lo hicimos y resulta que subimos un punto y pico en las elecciones generales fuimos valientes hubo presidentes de distintas comunidades las mayorías que lo aparcaron tuvieron temor es verdad que no se sabía cómo se debían hacer esas cuentas porque el gobierno de España todavía estaba con la discusión de si se podían entregar las cantidades a los presupuestos pero nosotros no tuvimos duda alguna y cuando había que explicar los presupuestos ahí estaba también el presidente no solamente el consejero de Hacienda y cuando nos atacaba algún partido de la oposición que iba coaligado con el partido del vicepresidente estaba el vicepresidente y el presidente y cuando había dudas las intentábamos explicar no tuvo coste político al contrario la gente nos entendió ¿saben por qué? porque la esencia de la política en estos momentos y creo que es lo que está valorando la gente es que le digamos las cosas claras que le digamos que si tenemos que responder a la reducción horaria de los trabajadores de la educación y eso supone en un presupuesto cerca de 100 millones de euros año o lo quitamos de otras cosas o buscamos los recursos para ello pero lo que no podemos hacer es que no se mejore la educación para que haya más docentes ya que estamos a la cola el número de docentes por habitante cuando hablamos de la sanidad y aumentan 133 millones de euros hacemos exactamente lo mismo y negociamos no sin dificultad con los sindicatos con los representantes de la patronal con el sector y en ocasiones incluso teniendo que explicar a quien lanza las opiniones a los medios para puntualizar cuestiones haciendo que finalmente se contemplen esos aumentos en el presupuesto y cuando llegamos al gobierno de Canarias y resulta que está vacío una cápsula que habla cambio climático porque Pedro Sánchez llega hay una implicación del gobierno de España contra el cambio climático por la sostenibilidad del planeta y entonces solicita a las comunidades autónomas en junio del 18 solicita que le envíen que tienen un año para enviar el documento de que están haciendo por la lucha contra el cambio climático ¿saben que comunidad fue la única que respondió nada? Canarias la única antes de llegar nosotros dejaron el cuadro vacío no se respondió siquiera al gobierno central todas las demás comunidades respondieron hoy tenemos una ley contra el cambio climático que ha recibido más aportaciones que ninguna otra histórica en ese sentido o sea la siente suya la gente quiere participar ser protagonista nos están exigiendo a los que estamos en las instituciones que aprobemos esa ley que la hagamos efectiva y por supuesto con medidas presupuestarias para el año 2020 sostenibilidad economía solidaria hemos tenido que explicar lo del impuesto de sucesiones pero cuánto nos ha costado hacer ver a la gente que estamos hablando de aquellos que cobran más de 300.000 euros por heredero y son dos hijos estamos hablando de 600.000 en el bien que heredan porque la progresividad fiscal es también necesaria cuando se está gobernando desde la izquierda imprescindible indiscutible y por tanto esos recursos que servirán sirven para que por ejemplo y voy acabando sobre el presupuesto pasemos de 50 millones en el año 19 para los derechos sociales a más de 140 millones y sin contar lo que puede venir del gobierno de España con la lucha contra la pobreza para eso tenemos que tener los recursos económicos que nos vienen de ahí por eso es importante también la labor de coordinación que este partido debe tener explicar lo que sea preciso cuando surja cualquier duda porque si tenemos un solo mensaje desde el concejal de la oposición el compañero de gobierno el alcalde el presidente de Cabildo cualquier miembro del gobierno autonómico o también del gobierno de España si el mensaje cuando hay dudas se explica y se aclara llegará diáfano a la sociedad al ciudadano a quien recibe nuestra gestión por eso Canarias va a ser un referente en la lucha contra el cambio climático va a ser un referente en la emergencia social va a ser un referente en la justicia entre los territorios y seguiremos caminando no sin dificultades eso es obvio para cambiar las cosas en nuestra tierra y también exigiéndonos y voy terminando tienen ustedes una memoria de gestión de la ejecutiva que finalmente valorarán con el voto de los miembros de este comité pero los que estamos en las administraciones públicas y los que no precisamos de acciones conjuntas claras y evidentes ante los problemas que nos surjan hoy tenemos un problema que nos asola y es justamente la desigualdad económica que hace que muchísimas personas tengan que abandonar su hogar su familia su país su tierra para buscar una oportunidad en otro mundo que ponen en riesgo sus vidas y mueren muchas veces en ese tránsito eso que en estos días hemos visto como se nos rompía el alma con bebés que mueren con madres embarazadas que abortan con hombres como la costa de Lanzarote hombres y mujeres que pierden la vida nos taladra la conciencia y nos hace ver lo mejor y lo peor del ser humano lo mejor es la respuesta que por ejemplo cuando el delegado del gobierno ha pedido a los ayuntamientos han recibido de muchos alcaldes diciendo aquí hay un espacio no es competencia mía ha delegado el gobierno pero yo no le voy a dar la espalda a este problema que es social humanitario y que me taladra la conciencia del mismo modo en proporción es tremendamente denunciable criticable de lo ético y lo moral que haya quien ni siquiera coja el teléfono para responder y por tanto por tanto no vamos a escurrir las responsabilidades que nos atañen como instituciones donde estemos y cuando además no sean nuestras responsabilidades buscaremos también solución cuando se nos demande convocaré en los próximos días a la organización y también lo haré desde el punto de vista institucional para enfrentarnos desde Canarias a este problema como podamos y de la mejor manera posible en colaboración con el gobierno de España con los colectivos del tercer sector con los que son especialistas en estas medidas para que demos como digo la mejor respuesta a esta situación porque porque voy terminando porque cuando un socialista una socialista llega a una administración tiene que demostrar que lo es lo tenemos que demostrar con la palabra y con los hechos tenemos que demostrarlo con las propuestas que hacemos desde los gobiernos y con los apoyos que hacemos desde la oposición tenemos que hacerlo haciendo ver a quien no cree así que se equivoca si es compañero nuestro con lealtad con exigencia y si no lo es tenemos que intentar convencerlo muchos de nosotros de nuestros antepasados dejaron también sus casas para buscar una vida mejor y la encontraron el asilo es un derecho humano como lo es la migración forman parte de los objetivos de derechos sostenibles luchar contra la pobreza es un objetivo humano y universal y termino diciendo que nosotros no le daremos la espalda ni a los que sufren ni a los que los necesitan vengan de donde vengan sean quienes sean porque el partido socialista siempre cuando gobierna tendrá en las instituciones la respuesta que ellos demandan y estoy convencido que en eso todos seremos una roca absolutamente impenetrable gracias